Bienvenidos a una edición más de este programa que pretende redescubrir esta maravillosa música de alma y de espíritu, su belleza ante todo. En esta edición en la que ustedes coparticipan, claro que sí, siempre son bienvenidos, ustedes hacen apasionados por el jazz. Vamos a conocer un poco más de la vida de uno de los más grandes e influyentes músicos de la historia dentro de esta música, claro que sí. Y aportó fundamentalmente al desarrollo del jazz y sus variantes. Hablamos de John Francis Anthony Pastorius, más conocido como Jaco Pastorius, un bajista, compositor y arreglista estadounidense de funk, jazz, fusión y jazz. Él pese a ser autodidacta, algo de su biografía, Jaco Pastorius tomó un instrumento hasta entonces relativamente nuevo, el bajo eléctrico, cuyo papel hasta ese momento en que él apareció por lo general era de acompañamiento y permanecía siempre en un segundo plano dentro de las bandas de música popular. Artesanalmente le extrajo los trastes de su propio bajo eléctrico, un Fender modelo Jazz Bass de 1962, transformándolo en un Freckless, una variedad del bajo hasta el momento poco conocida y utilizada, cuya sonoridad es más similar a la del contrabajo acústico. Conozcamos entonces, y quienes ya lo conocen, disfrutemos de la música del gran Jaco Pastorius, aquí en Apasionados por el Jazz. Por supuesto, esto es Apasionados por el Jazz, y recuerden que nos sintonizan cada domingo a las 19 horas, aquí por esta vía, UCSG Televisión. Consulten cómo enlazarse con este canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muy importante el enlace a través de la web, recuerden www.ucsgrtv.com y directamente se enlazan ustedes a la programación de UCSG Televisión, claro que sí, y apasionados por el Jazz. Soy José Luis Calderón, un placer inmenso estar con ustedes. Estamos disfrutando de la música del gran Jaco Pastorius, y es imposible no vincular a este tremendo bajista músico con la agrupación Weather Report, una agrupación, un grupo de jazz fusión que estuvo activo entre 1970 y 1985. Interesado en general por la fusión y liderado, este es otro gran nombre, y hablaremos también de él en algún momento, un capítulo aparte, por supuesto, liderado por Joey Sawinul. Él anticipó y contribuyó a la apertura musical, definitivamente de cada uno de los integrantes de esta agrupación, a las músicas del mundo. Los miembros originales del grupo inicialmente fueron además de Sawinul, el saxofonista Wayne Shorter, el contrabajista y bajista eléctrico Miroslav Ituá, el percusionista Ayrton Moreira y el baterista Alfonso Mousson, otro músico. Y definitivamente, y aquí está la participación de quien estoy mencionándoles, del gran Jaco Pastorius, se vinculó a este proyecto junto al baterista Peter Erskine, también está el baterista Omar Jaquín y los percusionistas Alex Acuña, de origen peruano principalmente. El grupo se originó como una extensión de las grabaciones electrónicas de Miles Davis, particularmente de los discos In a Silent Weight y Beaches Brew, abiertas a la improvisación colectiva y a la combinación de elementos del jazz, del rock, del funk, de la música latina y de diversas tradiciones musicales étnicas. Esa es la formación, la esencia de este músico, del cual estamos disfrutando, por supuesto aquí en Apasionados por el Jazz, el señor Jaco Pastorius. Redescubrimos la música de Jaco Pastorius, aquí en Apasionados por el Jazz. Recordamos también que él participó en una gran agrupación llamada Weather Report. La banda tuvo un disco fabuloso en 1977, Heavy Weather, de ahí se desprende un tema llamado Berlin, considerado como uno de los estándares del jazz más conocidos que existen, por supuesto, en la actualidad. Así es, Jaco Pastorius, una modificación, otra modificación que él incluyó y que lo catapultó a ser realmente alguien decisivo en el desarrollo del bajo jazz eléctrico y fue decisivo para su sonido fue el de sustituir las habituales cuerdas de entorchado plano, para quienes son músicos entienden lo que voy a decir, utilizadas hasta entonces, hasta ese momento, en los bajos freckles por cuerdas de entorchado redondo, consiguiendo una mayor sustancia, como se puede decir en la música. Con esta nueva sonoridad, su innovadora técnica de digitación, la particular posición de su mano derecha, esas son cosas que ustedes debieron observar, entre otros aspectos, por supuesto, conseguiría llevar a Jaco Pastorius y su bajo eléctrico a un nuevo nivel interpretativo, usándolo tanto para acompañar como para tocar melodías principales e improvisar. Una época en que los roles casi exclusivos de instrumentos solistas como la guitarra eléctrica, la trompeta, el saxofón y el piano era definitivamente preponderante, ¿no? Esto hablamos de los años 70. A Jaco, Jaco Pastorius, se lo considera como uno de los bajistas más influyentes en la historia del bajo eléctrico y estuvo aquí acompañándonos en Apasionados por el Jazz. Me despido y recuerden el enlace. Cada domingo a las 19 horas, esto fue Apasionados por el Jazz y el reprise el miércoles y el viernes. Consulten la programación de UCSG Televisión y recuerden acceder a la web www.ucsgrtv.com. Gracias, nos encontramos en la próxima edición con muchas, muchos más, muchas más sorpresas. Se los prometo, claro que sí.